Les presentamos las noticias de hoy lunes 24 de abril Mujer capturada por dos órdenes de captura por extorsión Además tiene 11 antecedentes Como resultado de los operativos de seguridad ciudadana Que realizan agentes de la comisaría 11 en la 20 calle y 6 avenida A Zona 1 reportan la captura de Maybel de 33 años Al identificarla se les constató que tiene pendiente dos órdenes de captura por el delito de extorsión Girada el 29 de abril y 13 de mayo del 2022 por un juzgado de Guatemala En la base de datos de la Policía Nacional Civil Maybel cuenta con 10 antecedentes por los delitos de robo, amenazas y lesiones Capturado con pistola ilegal En la aldea El Rodeo de Jalapa fue capturado Neemías de 29 años portaba una pistola Glock calibre 9 milímetros con una tolva Con 12 municiones sin licencia Sicarios de la Mara 18 son capturados Agentes de la comisaría 14 capturan a Auner de 21 años alias El Cholo de la nacionalidad nicaragüense Y remitieron a un menor de 16 años miembros de la Mara 18 Detenidos en la 14 calle de la colonia Ni Mayuyu zona 21 donde una multitud de 100 personas Los indican de ser los responsables de herir con arma de fuego a un hombre de 25 años en las canchas de cerro gordo Asimismo se les incautó una pistola marca Smith Webson con registro esmerilado Mujer capturada por lavado de dinero u otros activos En la colonia San Agustín Aldea Santo Tomás de Castilla Puerto Barrio y Zaval Investigadores de la DEI Capturan a Leslie de 42 años Señalada del delito de lavado de dinero u otros activos En otro caso En el cacerío San Juan San Carlos Alzatate Jalapa Fue capturado Dionidas de 30 años Sindicado del delito de robo agravado Según la orden judicial de ese departamento El 17 de mayo del año 2021 Es integrante de una banda apodada a los menudos Y es presunto responsable de robar a mano armada a una persona de 46 años En la aldea Pino Zapotón de ese municipio Éxodo masivo de extranjeros de Sudán Donde los combates no dan tregua El éxodo masivo de extranjeros continuaba este lunes en Sudán Sucedido por feroces combates entre el ejército y un grupo de paramilitares Que han dejado cientos de muertos sin que se aviste una solución al conflicto Autoridades de Costa Rica decomisan 1.246 kilos de cocaína en barco pesquero Las autoridades de Costa Rica decomisaron el domingo anterior 23 de abril 1.246 kilos de cocaína que estaban escondidos en un barco pesquero Y detuvieron a los cuatro tripulantes de la embarcación Todos de nacionalidad costarricense Para más información visita nuestra página IsapalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Isapalense TV Y Radio Feilo